DJI Mix E incomparable, fuiste algo inevitable, será todo para mí Y deseo vivir momentos del pasado, cuando de niña me esperabas, cuando estabas enamorada Y deseo en lo claro de la luna, verte bien caprichada, para decirte que te quiero Para decirte que te extraño Eres tú, la que yo quise, la que yo quiero y la que querré Eres tú, incomparable, fuiste algo inevitable, será todo para mí Y deseo vivir momentos del pasado, cuando de niña me esperabas, cuando estabas enamorada Y deseo en lo claro de la luna, verte bien caprichada, para decirte que te quiero Para decirte que te extraño No quiero verte triste, porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia, mi corazón Yo sufro lo indecible, y te entristece No quiero que la duda te haga llorar Si hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver, dejar caer Sobre de mi cadáver, dejar caer Y que todos se enteren de tu amor Y que todos se enteren de tu amor Y que todos se enteren de tu amor Yo te prometo, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena del sentimiento Y que todos se enteren de tu amor Y que todos se enteren de tu amor Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste, ya se quedó el puente solo La casa está abandonada Y las flores de la encina han quedado deshojadas Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido Ya no brillan las estrellas Ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas Desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo La casa está abandonada Y las flores de la encina han quedado deshojadas Venga a ver lo que sobró de mí Lo poco que ahora soy Se mató un sentimiento Que era casi flor Solo me dejó Y todavía a mí se asomó el mundo Que errado soy yo Venganme Ella cuando vivió Yo vivo tu amor Que la verdad fue el que le está De mi corazón Que te sigo de más Me encantó de tu vida En fin, feliz día Que bajo suerte En fin, feliz día No, 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 no Que ama Dios y destruir Tu indiferencia Puesto pensar Que no soy gente Cuando partí hoy vivo así No volveré nunca más Enunciarte, venga a ver, que ya sí te vas, que ya sí te vas, te vas, venga a ver, todos mis sueños son tan penas, no estás sin valor, quiero que sepas que no puedo más, ya sabes quién soy, ni por dónde voy, no me interesa nada, tengo muerto el corazón. La ciudad está triste, porque tú ya no eres más junto a mí, por tus calles vacías, de momento de alegría, reina la soledad. En mis noches te busco, y tu nombre yo creo escuchar, al andar por tu casa, me agoté a la nostalgia, de saber que tú no estás. Has volado, o al gavío vas a alabar, o a otras callas a soñar, allí lejos tuve la nueva gente. Tal vez pronto otro amor encontrarás, y de hoy te olvidarás, tu recuerdo en mí será un tormento. La ciudad está triste, porque tú ya no estás junto a mí. Yo vivo en el recuerdo, yo vivo en el recuerdo, de todos los momentos, que pasé junto a ti. Has volado, o al gavío vas a alabar, o a otras callas a soñar, allí lejos tuve la nueva gente. La ciudad está triste, en que tanto solitario vagaré, sin saber a dónde iré, en el alba llevaré, solo triste está. La ciudad está triste, triste. Contigo yo aquí, en este lugar, sintiendo tus besos y viendo tus manos que corren mi piel, contigo yo aquí, tomaremos ya, lo que tanto ansiamos y ahora es realidad. Contigo yo aquí, y por nuestro amor, vivamos ahora que la vida vive nuestro alrededor. Contigo yo aquí, dame la vereda, este es el momento, después de odiar Quiero emborracharme de ti, para vivir nuestro amor Quiero que lo sientas así, y perpetuarlo a los dos Quiero emborracharme de ti, y le diremos el fin, lo que tú sientes por mí Lo que yo siento por ti, contigo yo aquí Este es el final, tu boca en mi boca, la luna que mire por el ventanal No esperemos más, y vámonos ya Este es el momento, después de odiar Quiero... Volvió el primer beso, con labios temidosos, después sus ojos negros me miraron con asombro Volvimos a besarnos, y acariciar sus pechos, tan pobres, tan blancos, y quemando como el fuego Un beso, la culpa fue del primer beso Y un beso, la culpa fue del primer beso Y un beso, la culpa fue del primer beso Y un beso, ¡y un beso! Y un beso, el primer beso que era mi Música Dime por qué lloras Si tú eras feliz Sé que tú me querías Tanto como yo a ti Si en verdad lo quieres amor Mejor vete con él Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Mejor vete con el amor Y que seas muy feliz Ojalá él te quiera a ti Tanto como yo a ti Si en verdad lo quieres amor Mejor vete con él Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Música No sé por qué estás aquí Si yo te arrepentí Que si no me querías Nunca serías feliz Nunca serías feliz Si en verdad lo quieres amor Mejor vete con él Música Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Vete con él amor Música Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Música Ojalá él te quiera a ti Música Si tanto lo quieres amor Si tanto lo quieres amor Vete con él Música 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 Música